El ministro de Agricultura, Rafael Quevedo, dijo que existe falta de información sobre el tema de los transgénicos. Señaló que gracias a estos se producen alimentos más baratos y se reduce el uso de los fertilizantes. Los ministros de Ambiente y Agricultura se presentaron ante la Comisión Agraria para exponer su posición sobre el Decreto Supremo número 003, que aprueba el reglamento interno sectorial sobre seguridad de la biotecnología en el desarrollo de actividades con organismos vivos modificados, agropecuarios o forestales y sus derivados. En ese sentido, el ministro de Agricultura, Rafael Quevedo Flores, dijo que en el Perú solo se dispone de un cuarto de hectárea cultivada por habitante y que esto limita nuestra producción de alimentos por lo que es necesario los transgénicos. La mayor parte de la proteína producida por nuestra industria ganadera intensiva, pollos, huevos, cerdos, leche de vacuno, depende principalmente de los granos importados transgénicos. No existe ningún caso reportado de daño a la salud humana y animal por el consumo de alimentos transgénicos por 2.500 millones de habitantes de 59 países que adquirieron los productos transgénicos procedente de 1.000 millones de hectáreas acumuladas en 15 años. Por su parte, el ministro de Ambiente, Antonio Braque, expresó que el Perú cuenta con una vasta biodiversidad y que no es necesario el uso de transgénicos en el Perú y que somos líder en exportación de insumos orgánicos. Hoy en el Perú es un país líder en exportaciones de productos orgánicos y naturales como cacao, café, maíz morado, tara, cochinilla, banano, castaña, camucamo, mango y otros productos pesqueros, entre varios otros, que no solamente tienen una demanda creciente, sino que algunos alcanzan mejores precios en los mercados internacionales. ¿Queremos nosotros un desarrollo flat, como los grandes países que tienen grandes excesiones para cultivar como Brasil, Argentina, Estados Unidos, etcétera? ¿O queremos que el Perú sea algo especial, único? ¿Queremos que seamos maíces transgénicos, soya transgénica, todo transgénico? Todo el mundo produce eso. Nosotros somos un país especial en megadiversidad y en posibilidad de cultivos especiales. Cabe informar que en el año 2002 se dio la Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología, cuando aún no era creado el Ministerio del Ambiente, y que actualmente el Perú tiene una dependencia de los granos importados, los cuales en su mayoría son transgénicos. Y quien tuvo una opinión contraria fue el Ministro del Ambiente, Antonio Braque, quien sostuvo que el uso de transgénicos no son necesarios en el Perú. Veamos sus declaraciones. Cabe precisar que los organismos vivos modificados o transgénicos son incompatibles con la producción orgánica. Ojo, norma internacional. Acá, si queremos competir en Japón, en Suiza, en Europa, etcétera, acabo de tener reuniones con unos técnicos holandeses, y Holanda es sumamente estricta en importar transgénicos. Entonces, nuestro mercado es lo orgánico, lo natural y lo inopo. Hoy las exportaciones de productos orgánicos y naturales en todos los sectores superan los 3 mil millones de dólares anuales. Transgénicos es cero. Por su parte, la congresista Rosario Sassieta espera que el Pleno del Congreso apruebe el proyecto de ley que establece una moratoria de 15 años para el uso de transgénicos. Bajo el lema, protejamos nuestra medicina tradicional, representantes de diferentes sectores, encabezados por la congresista Rosario Sassieta, expresaron su rechazo al decreto supremo 003, que permite el ingreso de productos transgénicos al Perú. Nosotros estamos aquí, personas con diversas formas de pensar, diferentes actividades, señalando el por qué los transgénicos no deben ingresar al país o debe impedirse por 15 años su ingreso. En representación de Conveagro Tumbes, el parlamentario electo Manuel Merino de Lama pidió a los presidentes regionales declarar a sus localidades como libres de transgénicos. Que definitivamente el Congreso apruebe la postergación a 15 años y que se dé por cumplimiento el etiquetado de los transgénicos. Son tres temas puntuales que Conveagro está planteando a nivel nacional y creo que hoy, más que nunca, merecemos tener esa responsabilidad. Para el Colegio Médico y Especialistas en Medicina Tradicional, el ingreso de estas semillas tratadas podría dejar efectos negativos en la salud de los peruanos y en su biodiversidad.